Vámonos con el caso, por supuesto, que nos genera mucho comentario, muchas cosas, porque no termina esta historia del caso de Frida Sofía contra la familia, contra Enrique Guzmán y contra Alejandra Guzmán. Pues bueno, sí, parece ser que quieren acabar y quieren hundir a Frida Sofía. Al menos ayer Enrique Guzmán, a través de sus abogados, pues ha dado a conocer que ha emprendido acciones legales en contra de su de su nieta. Sí, a través de un comunicado que estamos viendo en pantalla, Enrique Guzmán dice, don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que se haga público que el día de hoy ha presentado una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. La querella fue formulada en contra de Frida N, otra N, estamos llenos de Ns en el espectáculo este año, de veras. Ayer justo platicaba esto con alguien, o sea, es increíble como los últimos meses han sido puros casos legales, o sea, puro, 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 puro golpe legal. Y bueno, ya quienes o resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de don Enrique Guzmán, la querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima. Ok, esto lo escribe un abogado, el 20 de abril del 2021, López Valdés, abogados, son los que están llevando la defensa, por así llamarle, de Enrique Guzmán. Enrique Guzmán está diciendo, voy hasta las últimas consecuencias y que me demuestre si esto es verdad. Ok, Miguel Ángel Maldonado, gracias por los 4.99 dólares, dice saludos al éxito, haz la encuesta, ¿quién crees que es la familia más vividora? Los Sosa, los Rivera, las Sodi, los Quintanilla, gracias. Gracias Miguel Ángel, por supuesto, haremos la encuesta, te lo prometo. A ver, déjame le tomo captura, aguántame, le voy a hacer como el producer porque luego, luego se nos olvida, eh. No crean que no lo hacemos, es que se nos olvida. Vamos a ver, entonces, miren, pues, esto está tomando tintes muy complicados porque, pues, los dos están ya a través de lo legal. Frida respondió, eh, Frida respondió a esto. A través de Twitter escribió, amén, el que nada, el que nada debe, nada teme, justicia divina. Esto por el comunicado de su abuelo materno está públicamente diciendo que hay una denuncia y que llegará hasta las últimas consecuencias. Bueno, además sumado a esta historia, que por supuesto es complicadísima, pues resulta que, se acuerdan que Alejandra Guzmán estuvo con Adela Micha, ¿no? El lunes. Y ahí dijo muchas cosas en contra de, eh, de Moctezuma, ¿no? De, de Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía, diciendo, Alejandra Guzmán, que no lo ve desde hace 29 años. O sea, le preguntan sobre, sobre el papá y dice, y yo no lo veo desde hace 29 años. Y háganle como quieran, dice la Guzmán. Pues bueno, yo no sé. Ahí sí me parece que Alejandra Guzmán estuvo muy mal asesorada. Porque yo no sé quién en su sano juicio se atreve a decir que no ha visto a alguien en 29 años, sabiendo que hay una gran cantidad de fotografías. Sí, ahí está en la pantalla, miren. Este es un collage de fotos. Yo conté, son alrededor de 25 fotografías donde están juntos a lo largo de 29 años. Entonces es impresionante las veces que se han visto. Porque aparte podemos ver el crecimiento de Frida. La vemos desde muy chiquita, pasando por la adolescencia hasta la juventud. Vemos a toda la familia Pinal. Vemos a Enrique Guzmán reuniéndose con el padre de Frida Sofía. Vemos a la madrastra de Frida Sofía en todas las fotografías, siempre con ella. Este es un collage de fotos que demuestra que Alejandra Guzmán mintió en la entrevista con Adela Micha. O sea, y a lo que yo voy, porque a lo mejor algunas personas dirán, porque hay gente muy cegada defendiendo a Alejandra y no es que estemos en contra ni de Alejandra, ni de Enrique, ni de nadie. Pero estamos a favor de la verdad. Y Alejandra Guzmán mintió descaradamente en una cámara de televisión el lunes. Entonces, Alejandra Guzmán dijo una mentira que todos vimos y una mentira que se está cayendo a pedazos con estas imágenes que estamos viendo en pantalla, donde se llevaba de poca madre con Moctezuma y con toda la familia. O sea, también habló en contra de la madrastra de Frida y ahí se ve que se llevan súper bien, súper bien. Bien, entonces, pues, ¿cómo es posible que Alejandra diga una mentira que se podía y se derrumbó en dos segundos? Yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que alguien vaya y nos mienta así. Entonces, yo a lo que voy es, si puede mentir con algo que se demuestra, ahora no vamos más allá. Entonces, ¿qué va a pasar con cosas donde, por supuesto, da otro tipo de versiones, donde contradice a su hija, donde contradice a las otras personas? Y eso es más difícil de comprobar. Si esto se tumbó en dos segundos, ¿qué pasa con lo demás, no? A mí me parece increíble. Sinceramente me parece increíble que alguien, porque además ella dice, yo voy a venir a decir la verdad. Pues, ¿no dijiste la verdad? O sea, mentiste claramente porque lo dijiste con todas sus letras. No lo he visto en 29 años. Y háganle como quieran. ¿Y qué creen que hay fotografías de estos 29 años? Porque resulta que hay una foto en la que Frida está confirmando y está diciendo, pues, que sí, su padre fue muchas veces golpeado por Alejandra Guzmán. miren, está esta foto que están ustedes viendo en pantalla y está él con Frida, y entonces se le nota unas cicatrices en la cara y le pregunta a alguien, ¿qué le pasaría al señor en la cara? y Frida responde, por irme a recoger a la casa de mi mamá o sea, en esta imagen, Frida está diciendo pues que su papá fue golpeado por su mamá por ir a recoger a su hija a la casa oh, oh, esto también está tirando por tierra la versión de Alejandra diciendo que Moctezuma la golpeaba ¿sí? o sea, es que está bien difícil está bien difícil creer cuando hay gente que te está arrojando pruebas pero mucho más contundentes y a mí me van a perdonar muchachos pero conforme más pasa el tiempo la más lúcida, la más congruente en toda esta historia la que no se contradice, la que no dice una cosa pero se demuestra otra pero como el chapulín colorado es Frida Sofía o sea, es la que hasta este momento ha mantenido un discurso y nunca hemos visto una mentira y nunca se ha salido de lo dicho en cambio los demás personajes no son ni contundentes en su defensa ni son testimonios que duren porque todos así ¡pum! adiós se acabó se les cayó el teatrito se les cayó el circo está increíble la historia de Frida la verdad es que mis respetos mis respetos para ella en muchos sentidos debe ser muy desgastante estar inmiscuido en esto que te desacrediten públicamente tu familia prácticamente lo que estamos viendo es toda una familia en contra de Frida eso es lo que estamos viendo prácticamente no hay más bueno hay una telenovela que sale del aire de Televisa el fracaso es inminente por una maldición ¿por qué? ¿qué pasó? nos vamos al segundo programa les dije que este era cortito nos vamos al segundo programa en unos minutos regresamos nos vamos al canal Alejandro Zúñiga Telenovelas y regreso pero en un momento porque hoy estamos tremendo tremendas las notas regresamos en un momento más regresamos regresamos vamos a ver vamos a ver Gracias.